Lo que pasa es que nunca nos dan los medicamentos, porque se pierden los expedientes y todo eso. Ya tiene tiempo, ya tiene tiempo que no vienen los medicamentos. Ahorita faltó marzo hasta abril y dicen que tal vez hasta mayo venga el medicamento. Pues sí, nada más dicen que no hay, que el próximo mes y nos tenemos que esperar. La derechohabiencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado está inconforme y lo hizo saber este jueves en Tuxtla, Gutiérrez. Los afiliados al Issste solicitaron la reactivación de servicios médicos y de especialidad al tiempo que denunciaron la carencia de medicamentos, situación que les obliga a costear los gastos de tratamientos. No hay lo que comprar y por las gotas, la glaucoma, porque son caros. Las gotas de los ojos son 700 pesos, 500 pesos, en la primidona 400 pesos. Y eso que son de degenéricos se compran, pero esa cuesta como 800 pesos. Además de la derechohabiencia del Issste, también se manifestaron trabajadores que exigen regularización de sus pagos. Desde el año pasado nos vienen pagando con tres, cuatro días de retraso. Y eso, pues, lógicamente está contra nuestras condiciones generales de trabajo. Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.